La San Francisco Goza mi cumbia colombiana Zona Sur La San Francisco Para toda la gente linda De toda mi Argentina ¡Ala! ¡Vamos! Te di todo por amor Hasta la última canción Del corazón Que hoy te vas y se apagó Tú ya no sientes más amor Tres heridas me dejó La primera me quebró El alma en dos La segunda me secó El corazón Y la tercera me quitó Lo poco que quedaba con vida En mi alma que ahora está vacía Dime que hice mal Dime que hice mal si te entregué mi vida Que buena actriz que eres Era una mentira Tu sudor en mi cama Era una mentira Te olvidaré Y se me va a ir la vida en el intento Debes saberlo por dentro Me muero Si no te tengo Si no te tengo Oye cariño Laadora de Francisco Dos, dos, dos Báinalo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi barquito velero Mi barquito me lleva Mi barquito velero Me lleva y me trae Mi barquito velero Mi barquito me lleva Mi barquito velero Me lleva y me trae Con mi barquito velero Voy a navegar Yo soy un aventurero Y me gusta el mar Busco nuevos horizontes Voy a ensoñar Pero temo la tormenta Puedo naufragar Mi barquito velero Mi barquito me lleva Mi barquito velero Me lleva y me trae Mi barquito velero Mi barquito me lleva Mi barquito velero Me lleva y me trae